¿Qué tal amigos y amigas de Autopista? Bienvenidos a esta nueva charla con protagonistas del mundo del motor sport. Hoy tenemos una macro charla, como podéis ver, tenemos a cuatro invitados conmigo para hablar de un tema, pues la verdad que muy interesante y más en estos días que estamos viviendo. Antes de presentar a nuestros invitados, quería saludar primero a mi compañero y experto en Fórmula 1, José María Rubio. ¿Qué tal José María? Hola, buenas tardes. Confinado, pero bien, con buena compañía mejor. Ya queda menos, ya queda menos. Vamos a ir introduciendo a José María y si me lo permites uno a uno a nuestros invitados. No lo he dicho, vamos a hablar del legado de María de Villota, un tema muy interesante y que seguro que va a gustar a toda la gente que nos esté viendo y escuchando, porque además es un tema que hemos, he tenido la oportunidad de hablar sobre todo con Andy, uno de los invitados, de forma un poco breve, lo que le ha tocado a él como embajador, pero queríamos conocer un poquito más el legado de lo que ha ido haciendo en estos últimos años. Para ello, voy a presentar primero a Emilio de Villota, una de las personas más reconocidas en el mundo del automovilismo nacional. Emilio de Villota, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Emilio de Villota fue en su día piloto de Fórmula 1, llegó a participar en un par de carreras del Mundial de Fórmula 1. Y antes de entrar en el legado, Emilio, cuéntanos, así brevemente, ¿qué recuerdos tienes de aquella época en la Fórmula 1, a finales de los 70? Pues sería muy largo, Andrés, porque fueron muchas emociones, muchas experiencias vividas. Y luego el Gran Premio de España fue una de ellas, el poder terminar la carrera en aquel primer Gran Premio. y luego, bueno, pues hay muchas historias del británico de Fórmula 1, de la primera carrera que ganamos, de la victoria en el campeonato del año 80, de las dos victorias mundiales, en fin, es que tenía que tirar de aquí y ocupar. Sí, 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 lo sé. Vale, nuestro segundo invitado que es Andy Soucek, que desde el año pasado ha tomado el rol de embajador del legado de María de Villota, que además hablamos con él hace muy poquito en nuestros directos de Instagram. Andy Soucek, piloto de GTS, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias también por estar con nosotros de nuevo. ¿Qué tal, Adrián? Un placer. La última entrevista fue por Instagram, esta la hacemos por Zoom, o sea que estamos utilizando todas las plataformas online disponibles para llegar a la gente, que es lo que hay que hacer en esta época en la que estamos todos en casa. Oye, Andy, dentro de tu extensa carrera deportiva, una parte de ella fue de la mano de la Escuela de Pilotos de Nilo de Villota, ¿no es así? Sí, sí, sí. Yo cuando era un chavalín, yo creo que con 18 años, me acababa de sacar de carné hacía poco, empecé pues, como digo yo, ¿no? Ganando mis primeros Euretes haciendo de instructor y monitor en la Escuela de Emilio y la verdad es que guardo grandes recuerdos de esa época, que fueron además unos cuantos años en los que compartí pues la escuela con grandes pilotos, grandes formadores, grandes monitores y por supuesto con María, con quien me unía una gran amistad. Y el tercero de nuestros invitados es Jesús Pozo, emprendedor, empresario, creador de muchos eventos del mundo del motor que seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar, incluso habéis visitado, como el Espíritu de Montjuic, Espíritu de Jarama y que el año pasado ligó uno de sus eventos, el Festival de la Velocidad de Barcelona, al nombre del legado de María de Villota. ¿No es así, Jesús? Y buenas tardes y gracias también a ti por estar con nosotros. Buenas tardes, un placer estar, pasar un rato aquí charlando con amigos. Sí, el año pasado tuvimos yo creo que la suerte y el privilegio de poder unir uno de nuestros, yo diría que el evento estrella, que es el Festival de la Velocidad de Barcelona, al nombre del legado María de Villota. Eso la verdad es que nos ha dejado recuerdos imborrables y una experiencia única que quedará para toda la vida en el recuerdo de los que vivimos esa experiencia. José Mario, voy a lanzarle la primera pregunta ya sobre el legado a Emilio y ya si quieres ya lanzas tú las tuyas, ¿vale? Emilio, cuéntanos para los que no lo conozcan o no conozcan tantos detalles del legado como lo hacemos nosotros, ¿qué es el legado de María de Villota y cómo nace? Bueno, sabéis que María tuvo un accidente fortísimo en el 2012, exactamente el 3 de julio y a resultados de accidente pues María tuvo muchas noches de hospital y una recuperación bastante difícil y no te puedo decir exactamente lo que pudiera ocurrir en su cabeza en aquellos momentos que después el acta de acción que le dieron en pista, pero lo volvió a la vida, vino trada, a pesar de que María era una persona con muchísima empatía, muy cariñosa, mi amiga de amigos tenía tiempo para todo, pero es verdad que cambió totalmente su foco, su objetivo de que hasta ese momento había sido el cronómetro, las décimas, sacarlas de donde fuera, las cambió por toda esa gente con la que había compartido noches de hospital y se dio también un evento que fue el fallecimiento de un sobrino suyo llamado Javier, de una enfermedad neuromuscular mitocondrial y eso fue ya el remate para que María a partir de ese momento dedicara su vida a estas personas, a estos niños y también en otras iniciativas que hemos intentado dar continuidad. Yo creo que el legado de María empezó con ella desde días después del accidente hasta que se nos fue exactamente el 11 de octubre de 2013 y el relevo lo tomó el Consejo Superior de Deportes en la figura de su director general, Alfonso Jiménez, que nos dijo claramente que María había dejado unos deberes y que deberíamos de seguirlo y eso se transformó en dar continuidad al programa Primera Estrella que ella había creado para estos niños y luego iniciativas de captación de alimentos, esto se ha desarrollado posteriormente con los hogares María de Villota que son casas de acogido de mujeres y ahora estamos en una locura, no se puede llamar de otra manera porque estamos repartiendo 1200 comidas diarias entre los tres comedores sociales que estamos trabajando estoy hablando del comedor social que se llama María de Villota en Getafe, el comedor de San Ramón Donado en Vallecas que es donde ella reposa y el comedor de San Fernando de Henares, o sea que estamos a tope y hasta donde llegamos. José María ¿Qué tal don Emilio? Hola amigo Don Emilio No, por favor Te quería preguntar una cosita a propósito de, no ya del legado sino también de toda la carrera deportiva de María que ahora mismo me estaba acordando de un día que estuve con ella con Diego Borrelli en el circuito en el Jarama con el piloto venezolano que era un niño y lo dejaron ahí y me lo tuve que llevar a casa porque tenía que ir a San Agustín de Guadalix el chaval al hotel y estaba solo ahí que tenía 13 años no sé si estabas tú por allá pero el espíritu que siempre María inculcaba en los chavalitos así que empezaban reflejaba mucho la filosofía de vida y la filosofía que tienes tú de la Fórmula 1 ¿Qué le aportaste como padre? Ahora mismo Carlos Sainz padre está aportando mucho a Carlitos ¿Tú qué crees que le aportaste a María que luego ella transmitía a todos los chicos con los que estaba trabajando? Mira, sinceramente te tengo que decir y no estoy tratando de una falsa modestia, absolutamente sincero María me sacó varias vueltas de ventaja en todo esto que dices yo toda mi vida deportiva la he vivido con una pasión enorme pero María ha ido mucho más allá la frase que refleja mejor a María la dijo su tío Rafa, escritor y poeta que dijo que María era un corazón al abordaje yo creo que eso refleja que cualquier persona que estuviera en el entorno de María automáticamente pasaba a ser de su equipo me digas, como ni por qué pero María tenía una empatía de una manera natural no de una manera buscada y se llevaba toda la gente por delante sin, yo diría casi sin quererlo sino simplemente como te digo de manera natural o sea que yo a María le he podido aportar mucho menos de lo que ella y si algo puedo haber aportado pues es constancia en una vocación que tuve desde muy joven hasta, bueno, pues casi 40 en deportiva de los cuales 34 años he convivido así con ella en la escuela de pilotos y claro, pues ese contacto diario de perseverancia y de continuar nosotros no hemos tenido muchísimas facilidades de entrenar con los coches que corríamos y para nosotros la escuela era un campo de entrenamiento de búsqueda, un poco de la excelencia en todos los detalles y no puedo decir más María es única su padre es su padre pero ya te digo que María nos ha doblado me doblaba cada dos vueltas en sus virtudes Bueno, pero si me permites la intromisión Adrián y José María sí que puedo deciros desde fuera lo que quizás Emilio no viese desde dentro y es que Emilio para sus tres hijos iba a decir para los dos pero para los tres siempre ha sido un ejemplo un ejemplo de constancia, de perseverancia de detalle del trabajo bien hecho de intentar ser el mejor o la mejor en el caso de las dos chicas que tiene o que tuvo en lo suyo, en su trabajo y yo creo que Emilio sin quererlo a lo mejor porque además es una persona muy humilde que nunca te diría lo que ha aportado aunque se lo preguntaras mil veces sí que ha servido de inspiración y ha servido de inspiración para sus hijos y para muchos otros que no somos sus hijos porque si hay un deportista de nuestro deporte del automovilismo en España aparte de Carlos Sainz por supuesto que yo creo que tiene muchas similitudes en algunas cosas que haya podido marcar un antes y un después es Emilio de los primeros pilotos sino el primero en entrenar físicamente como una bestia o sea Emilio yo me acuerdo que le inculcaba tanto a María como a Emilio Junior que tenían que ser los más preparados físicamente porque eso les ayudaría a estar mejor preparados también mentalmente dentro del coche Emilio Junior estudió Ingeniería Industrial Mecánica María estudió INEF ambos relacionados directamente uno con la Ingeniería Mecánica de las carreras y el otro con el deporte físico la educación física que a María siempre le encantó desde muy pequeñita entonces yo creo que aunque María es verdad que tenía una áurea muy especial Emilio sí que ha servido de inspiración para ella y para sus otros dos hijos aunque quizás no no lo vaya a decir o no sea muy consciente pero yo que lo he vivido desde fuera le puedo asegurar que ha sido así Jesús, ¿cómo llega el legado a ti? de la mano de Andy el año pasado si no me equivoco o ya el anterior no, no, no el año pasado pues en uno de los eventos que hacemos en Barcelona el Espíritu de Montjuic me llama Andy y me dice oye, te puedo ver y digo ostras Andy que es que ya sabes en los eventos no se puede sentar uno un rato a hablar venga que sí que quiero contarte una cosa buscamos un rato lo comentamos él me dijo lo que tenía en mente la idea que tenía en mente de ligar el festival de la velocidad al legado María Villota y desde aquel momento que fue cuando fue a finales de abril Andy o primeros de abril sería que nos pusimos a hablar de esto pues decidimos que era una muy buena idea y nos remangamos y nos pusimos a trabajar fue así de sencillo Andy fue allí un día con la energía que él tiene y me convenció fácil Andy tomaste el relevo de embajador del legado del año pasado como sé que te tienes que ir un poquito antes así que me gustaría que nos contases tu experiencia como embajador y entiendo que todavía te quedan meses ¿no? por delante como embajador no sé cuándo se hace tu nuevo relevo pues mira dependemos un poco del coronavirus yo por mí pues que dure todo lo que tenga que durar no el virus sino mi rol como embajador porque la verdad que lo estoy disfrutando muchísimo y yo creo que ahora hay cosas que no digo que el rol de embajador no sea importante y prioritario pero creo que lo importante ahora mismo es la labor que está haciendo el legado con los comedores sociales ¿no? el rol de embajador al final en estos momentos está muy limitado y lo único que podemos hacer pues son acciones como la que hicimos hace poquito ¿no? un par de semanas o tres que tuvimos a los cinco embajadores del legado estuvo Carlos Sainz Pedro Martí de la Rosa Margené Antonio García y yo en un Instagram Live con Emilio de Villota que lo que terminó de poner digo yo un broche de oro no por mí sino porque fue muy especial el poder reunir a tanto pilotazo y tanta gran persona que además tenemos en común eso ¿no? que todos hemos sido y somos embajadores y seremos de por vida del legado de María a nivel de lo que significa pues mira es una gran responsabilidad porque Emilio el mensaje desde el primer día me lo dejó bien claro ¿no? me dijo mira Andy esto no es hacer publicidad esto no es ponerse una pegatina esto es realmente ayudar a los más necesitados y yo creo que es exactamente lo que hemos conseguido y no quiero tirarme flores ni mucho menos porque esto ha sido gracias a un trabajo de mucha gente y de un equipo de gente de la escudería Iberia Targa por supuesto por parte de Jesús Pozo que tiene un equipazo que hicieron posible que el Festival de la Velocidad el año pasado fuera un éxito rotundo para el legado no solamente con la recaudación y todo lo que se hizo alrededor del evento sino por lo especial que fue lo mágico que fue y la repercusión no buscada y no intencionada porque fue algo que nos pilló creo que a todos un poco por sorpresa que tuvo por la aceptación también de pilotos de organización de team managers de directores de pista de la propia organización como digo de SRO que me dejó hablar en el briefing de pilotos con los 60 pilotos perdón 60 coches multiplicados por 3 180 pilotos que éramos en la carrera de Montmeló que fue un momento para mí muy emotivo también luego todos se pusieron la pegatina de la estrella de María yo corría con un casco edición María que luego subastamos a final de año y que al final fue a parar a manos de Teo Martín y el MSI esa ayuda fue a la fundación Ana Carolina Diez Mau bueno yo creo que se han hecho muchas cosas en un tramo de tiempo muy corto que además se ha visto afectado por el COVID-19 y si había algo que podíamos hacer y se lo comenté a Emilio y fue como una llamada que de repente como que me empezó a entrar un poco la ansiedad porque cuando le propuse a Emilio oye Emilio ¿qué te parece si hiciéramos un Instagram live y en vez de hacerlo tú y yo solamente ¿por qué no metemos al resto de los embajadores? y Emilio me dijo Juan Di pero es que claro es que yo no sé hasta qué punto pues ellos ahora mismo van a tal que todos coincidamos a una misma hora que a todos les vaya bien que todos quieran hacer y digo bueno Emilio si no lo probamos no lo sabremos y nos pusimos a y bueno Emilio lo puede contar pero creo que fue un mensaje respuesta ipsofacta inmediata de cada uno de los embajadores diciendo que por supuesto nadie tuvo la menor duda y esto demuestra el compromiso que tenemos todos con el legado el estar allí ya no sólo cuando se nos solicite sino cuando realmente hace falta y entendimos que era un momento una situación en la que la gente lo está pasando muy mal en particular por supuesto en España que somos uno de los países más afectados y que necesitamos de alguna manera transmitir optimismo dar un mensaje de solidaridad y creo que con la charla pues lo conseguimos así que mi pequeño granito de arena y lo que he podido mover desde un punto de vista como te digo muy pequeño en un país tan grande como es España pues he hecho todo lo que estaba en mis manos y como digo de aquí a que se termine mi mandato o mi rol como embajador y de por vida ayudaré al legado en todo lo posible cuando hablamos por teléfono hace unas semanas me comentaste que querías también transmitir un mensaje de que en el motoresport también se puede ser solidario porque luego lo podemos profundizar con Emilio el legado ha tenido sus acciones en otros campos fuera del automovilismo y tú querías que transmitiera ese mensaje también en ese círculo tuyo el del automovilismo claro el tema que yo vi cuando asumí el rol de embajador es que efectivamente el legado está presente en un montón de disciplinas deportivas pero el automovilismo de alguna forma faltaba ya como dice Emilio no solamente que tuviéramos la pegatina de hemos aportado algo sino que un fin de semana o una carrera girara en torno a la solidaridad y el mensaje yo creo que quedó muy claro y fue nosotros solamente pusimos la primera piedra pero fíjate que bien que la propia Federación Española de Automovilismo con María Lanzón al frente ha decidido abrazar el proyecto de una manera tremenda y se ha puesto en contacto con todos los organizadores de las diferentes disciplinas de automovilismo es decir hablamos de rallies de rides de bajas de karting de todas las disciplinas que hay y también ha visto una aceptación increíble porque muchas veces el problema Adrián es que yo creo que todos tenemos una parte solidaria todos queremos ayudar pero muchas veces no sabemos cómo yo creo que desde el legado lo que vamos a dar ahora es la herramienta a los promotores o a los organizadores como Jesús por ejemplo que desde el minuto uno no solo se subió al carro sino que se echó todo a la mochila a sus espaldas para que las competiciones giren en torno también a la solidaria porque realmente se pueden hacer muchas cosas en un fin de semana se puede aportar por supuesto con la entrada de un circuito una parte digamos proporcional al legado pero la idea no es hacer solamente un gesto económico que ya es un gesto muy importante porque al final las ayudas van a llegar a los más necesitados sino el llevar comida por ejemplo a una carrera el poder visitar como hicimos en Momeló una vida como fue la de María en una especie de museo que hicimos en cuestión de una semana y media que quedó espectacular y ahí por ejemplo se estuvo vendiendo pues pulseritas una camiseta del legado el libro de María por ejemplo que creo que todo el mundo debería leérselo son pequeñas acciones que puedes ir haciendo que al final a la gente no solamente les entretiene sino que además luego se sienten bien aportando una causa que está ligada al automovilismo entonces creo que a partir de ahora va a haber un antes y un después o al menos eso espero en el automovilismo en España y la gente va a estar mucho más concienciada de la importancia que es ayudar a los más necesitados pues Andy muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre un placer tenerte en autopista muchas gracias Andy ha sido mío un abrazo hasta luego muchas gracias Andy fuerte abrazo otro José María cuéntanos qué recuerdos tienes tú de María porque llevas muchos años en el mundo de la Fórmula 1 y obviamente la conociste en esa etapa suya en el círculo de la Fórmula 1 sí, bueno la conocí hace muchos años porque mi relación con Emilio trata ya de hace muchos años pues bueno cuando estaba él corriendo en Fórmula 1 cuando luego estuvo en Inglaterra corriendo en la Fórmula Aurora y María era pues bueno pues luego María de chiquita y luego pues creciendo y y ahí la hemos tenido y la seguimos teniendo en la mente y a mí lo que me gusta del legado y de que la familia en Thor van los dos padres por supuesto pero también va Emilio Jr y y detrás vienen todos es decir yo creo que que lo del legado también nos ha unido incluso más que lo que estaba ya unido Emilio pues yo creo que sí yo creo que sí porque y esto es una virtud de nuevo de María es verdad que Isabel es una persona también muy próxima y Emilio también aunque tiene un arranque de timidez pero posteriormente es una persona que se entrega sin límites pero María era capitán general en ese aspecto era una persona que unía mucho a su alrededor que había un un fantástico un buen rollo y yo creo que nos ha unido mucho y nos ha quitado un poquito también de de barreras no sé si es que cuando te vas haciendo mayor empiezas a ver un poco con más claridad de que va todo esto pero si tenías algún prejuicio o algo contra una persona contra un determinado estamento o lo que sea vas quitando todas las los muros las pantallas y lo que tienes es ganas de abrazar yo la verdad es que cada vez que veo a alguien de mi entorno ahora con el coronavirus me han hecho polvo pero en cuanto pueda a mí ya el dar la mano se me queda pobre se me queda escasa tengo necesidad de sentir y de dar un abrazo a todos porque en cada vez que doy un abrazo con alguien de nuestro deporte pues es que es que me estoy llevando una parte de su vida y de la mía o sea que es verdad acabas de decir una cosa que es que no es que no es un enrolle y que no es una anécdota es es algo bastante profundo y que a mí me ha unido mucho no sé con la gente más variada desde una María Lanzón de la Federación que me parece una persona increíble o comisarios de pista como Solís o en fin es que es que no pararía ¿no? ¿qué te voy a decir con los periodistas? es que pues es contigo es con Javier Rubio es con en fin con Santi Ayala es es que cada vez que os veo cerca pues es que es una atracción personal importante porque hemos vivido muchas experiencias muchos momentos algunos amargos pero la mayoría muy bonitos y yo creo que María ha hecho mella ha cuajado y es verdad que nos ha unido a mí por lo menos me ha unido mucho la gente Jesús entiendo que si el coronavirus lo permite está planificado un festival de la velocidad para este año y que seguiréis con el seguiréis de la mano del legado si este año tenemos previsto el festival de la velocidad los días 9, 10 y 11 de octubre en el circuito de Cataluña Barcelona y en principio si vamos a seguir con el legado yo creo que de algún modo el legado y el festival de la velocidad se han quedado unidos para siempre porque como ha dicho antes Andy la experiencia fue tan sumamente especial que aunque es difícil y yo lo digo siempre va a ser podremos igualar lo que pasó el año pasado que es muy difícil pero superarlo es imposible porque fue todo tan rodado tan natural tan de una manera que nadie buscábamos porque cuando nos personalmente yo y escudería Targa y Beria cuando nos enrolamos en el proyecto de decir venga vamos a sacar esto adelante bueno pues te enrolas como en muchas cosas en la vida y luego ves que aquello cada vez te va envolviendo más y llega un momento que se convierte prácticamente era más importante durante ese evento fue más importante para nosotros el legado el legado de María de Villota que el festival de la velocidad en sí al final nos dimos cuenta de que nos había absorbido y lo hicimos con mucho gusto o sea que yo fue realmente como digo una experiencia única entonces yo creo que eso aunque dijéramos mañana pasado oye pues no continuamos esta unión el legado va a seguir unido de algún modo con el festival de la velocidad y este año pues todavía tenemos que decidir qué tipo de acciones vamos a hacer definir una a una pero el festival de la velocidad se pondrá a disposición del legado para lo que el legado necesite intentaremos un año más pues intentar ayudar a toda esa gente que lo necesita y que a través de un negocio que siempre es un poco egocentrista como es el negocio del motor el deporte del motor que pasa en un circuito y aunque haya gente los que estamos allí metidos no nos enteramos de nada de la gente solo estamos en lo nuestro pues vamos a intentar un año más que el evento irradie hacia la gente y que nosotros nos demos cuenta también de que somos parte de un mundo que necesita de nuestra ayuda y que si la podemos aportar pues estamos encantados y ya es una pregunta que un poco traslado a los tres lo que decía antes Andy me comentaba que intentaba él poner esa semillita en el mundo del motor sport para mostrar que también se puede ser solidario en un mundo como tú dices tan cerrado como puede ser el del motor sport y digo una pregunta para los tres porque José Mari que tiene más bagaje que yo y que conoce más las disciplinas como la fórmula y demás no es muy habitual ver en el mundo del automovilismo iniciativas como esta ¿verdad? Mira una iniciativa que es similar no es igual pero que es que es similar es por ejemplo la que lleva Jackie Stewart con una causa que lleva contra bueno para ayudas contra la demencia a Jackie su mujer Helen está yo la vi en Monza se ha involucrado mucho ha creado eso y lo está sacando adelante y para mí yo creo que es también grandes personas entonces hay otros me refiero a grandes personas porque se preocupan mucho por cosas sociales es por mejorar como Jesús que también se preocupa de mejorar el automovilismo y las relaciones que se establecen dentro del automovilismo entonces hubieran de tener una charla porque son dos iniciativas que cada uno lo ha vivido y Jackie lo está viviendo lo han vivido en sus propias carnes eso quiere decir que tienen una experiencia y yo creo que los dos Emilio de verdad te lo digo que yo creo que debierais hablar y de alguna manera unificar esfuerzos porque os mueve más o menos el mismo fin y yo estos días como bien sabe Emilio le tengo a María mucho en el recuerdo porque como estoy en casa estoy ahí bueno pues con los discos duros con las fotos antiguas y va sacando cosas que a veces ni sabes que están por ahí y bueno pues me dedico a juntarlas y se las voy mandando a Emilio y a veces digo me parece que soy un pesado porque no hago más que mandarle fotos pero bueno sé que la recibe la recibe gustoso pero ya te digo que yo el tema del legado y lo que está manejando ahí aquí este igual son dos cosas que van muy paralelas y que desde mi punto de vista estaría bien hacer alguna cosa conjunta y el evento de Jesús yo creo que puede ser un momento muy adecuado para una escenificación y para una unión de esos dos proyectos ¿cómo lo veis? bueno a mí me da me da mucho respeto y aquí este igual es un referente mundial y y nosotros somos una causa pues muy modesta sinceramente ¿no? pero no sé si es que también mi admiración por por una persona como él pues deportivamente como persona la verdad es que te genera muchísimo respeto ¿no? pero yo sí quería comentar que la presencia y lo que ha puesto Jesús Pozo en manos del legado y para favorecer esta causa ha sido impagable lo digo porque Jesús aparte de ser organizador es una persona con una sensibilidad especial desde el punto de vista de generosidad que ya se le generó en su época de voluntariado y y lo ha hecho todo muy fácil yo estaba un poquito asombrado porque cuando fuimos a Barcelona fuimos poquito sobrepasados de la situación ¿no? porque yo me he manejado en muchos circuitos y sé las dificultades que hay luego en el día a día ¿no? pero con Jesús fue todo muy fácil además es una organización muy pequeña no es una macro organización y entre entre su mujer y sus afines que tiene un equipazo la verdad es que hizo todo fácil y eso lo transmitió al RAC y a la organización de del circuito de Cataluña y la verdad nos encontramos allí como en casa Barcelona nos dio un ejemplo de solidaridad con palabras mayúsculas y no te quiero decir ese reo a través de Andy que lo de Andy es para 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 contarlo con detalle porque yo no he visto una persona con tal capacidad de 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 atraer gente de atraer voluntades y la la cena que que se dio en el propio en la propia recta del circuito fue una cosa difícilmente repetible fue una cena organizada por Andy y por Jesús ahí Blanca Foronda también fue otra persona clave y se formó allí no sé si éramos alrededor de 150 personas y fue una cosa absolutamente nueva original una cena se convirtió en un acto de amistad y de unión y la verdad es que yo solo puedo agradecer a estas dos personas Jesús y a Andy lo que fueron en esto la continuidad Jesús tiene muchísima razón y es que a mí me me preocupa la próxima edición porque es que lo hicimos lo pusimos tan alto que a mí me cuesta pensar no ya el sobrepasarlo no ya el mejorarlo sino simplemente estar a la altura de lo que allí se hizo yo creo que la cena podría ser repetible pero allí hubo un movimiento general la exposición pues no sé si sería repetible ese reyón no sé si tendrá la misma disposición pero hizo un despliegue allí impresionante dando vueltas nocturnas durante la cena de una manera solidaria cualquier persona se podía dar una vuelta al circuito con nocturnidad por un pilotazo y con un coche de máximas prestaciones en fin que lo que hubo allí no es además hubo gente del mundo de la moto hubo gente de todo tipo gente con muchos años gente muy joven gente del karting gente de viejas glorias en fin me preocupa una siguiente edición simplemente me apura por la responsabilidad de estar al nivel que lo pusieron Jesús y Andy el año pasado pero lo tenemos que hacer vamos a ver cómo lo conseguimos yo creo que Emilio ahora ahora le iba a comentar a Emilio a propósito de ese respeto que tiene que yo también lo comparto que ya en su época era mi ídolo por ejemplo el 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 de 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 seguidores en en twitter y el legado de maría tiene 2251 así que y y aquí estaría seguro que encantado de de recibir una llamada tuya porque tú que lo conoces que lo conoces bien es un es un hombre encantador sencillo y que está muy concienciado con estas cosas que a veces pasan bueno pues mira es una idea que nunca se me hubiera ocurrido y José María nos ha dado una pista de por dónde podría ser a lo mejor alguna de las iniciativas no hablaremos con Andy y con Jesús y a ver a ver ellos cómo lo ven y si ya aquí está a tiro y puede porque ya es una persona José María ya que esté igual yo no sé qué edad tiene pero debe de andar muy cerca de los entre 85 y 90 años pues la verdad que ahora mismo no sé cuántos tiene pero es que ahora va como sabes que ha ido pasando imagen de imagen de muchas marcas él fue el primero que instauró un poco la imagen fue el primero que inauguró o que comenzó con la imagen de los pilotos Jesús te hemos dejado antes con la palabra de la boca Jesús sí yo le quería decir a Emilio que sí que esto cuando podamos vernos y a ver si esto pasa pronto nos tendremos que sentar y hablar con Andy un poco de cómo lo vamos a hacer este año realmente y ver qué es lo que nos deja esta maldita enfermedad hacer porque igual no podemos hacer todo lo que queramos hacer pero yo creo fíjate que aparte de que será difícil igualarlo del año pasado yo creo que mientras consigamos que haya notoriedad para el legado y consigamos recaudar dinero para ayudar a la fundación Ana Carolina Viedmao yo creo que ya me vale quiero decir el minuto de gloria ya está ya el año pasado hicimos una cosa maravillosa y yo creo que ahora hay que ser igual más prácticos tenemos que decir bueno pues vamos a nosotros seguimos teniendo en la en la plataforma de venta de entradas del festival de la velocidad seguimos teniendo una posibilidad para quien quiera comprar una entrada pues pueda donar dinero eso ya está ahí bueno pues todo lo que consigamos pues bienvenido sea y luego allí durante el evento pues tendremos que buscar algunas acciones para eso para ser prácticos y ayudar ojalá podamos hacer algunas acciones como las del año pasado ojalá podamos repetir la cena que como dice Emilio fue algo realmente muy especial porque se juntó allí la flor innata del deporte esos 150 personas en un ambiente fantástico hicimos cosas que nunca se habían hecho como hacer big labs por la noche en el circuito cortesía de SRO que es con pilotos profesionales que todo lo que se conseguía de esas big labs también iba a la fundación Ana Carolina Diedmao ojalá podamos hacer la cena y quizá otra exposición de otra manera pero yo creo que aquí hay que ser prácticos lo que tenemos que intentar es decir venga vamos a ver si conseguimos que pues eso pagar unos cuantos tratamientos a los niños que están bajo la tutela de la fundación pues al final hasta yo creo que hemos sacado algunas ideas habréis sacado algunas ideas para futuras acciones del propio legado cosa que nos alegra y puedo ir despidiendo Jesús muchas gracias por estar con nosotros esperemos que la crisis que estamos viviendo del coronavirus no se lleve por delante del evento y que podéis celebrarlo y que como decís podáis mejorar lo hecho el año pasado lo intentaremos la verdad es que yo creo que el evento pasará o tendrá lugar y luego las cosas que pasen ahí dentro si puede haber público si se puede hacer cena eso será lo que según se acerquen las fechas lo iremos viendo pero pero el evento tendrá lugar en principio con lo cual allí estaremos perfecto Emilio muchas gracias también a ti por estar aquí con nosotros me imagino que esta crisis que digo del coronavirus al legado de alguna forma también la ha afectado como es a la fundación de las fundaciones que tenemos en España entonces nada que todo se solucione lo más rápido posible que podáis seguir adelante con vuestra buena obra Muchísimas gracias quiero dar las gracias a Jesús y a José María que ha sido un placer tenerlos cerca y al grupo Motor Press y a ti Andrés por estos minutos Un placer Emilio además que nunca había tenido la suerte de poder hablar contigo así que muchas gracias y José María como siempre un placer tener aquí con nosotros conmigo aquí acompañándonos en estas charlas hemos tenido algún problema ya técnico durante la charla confiamos que por lo menos el mensaje que hemos querido trasladar en este vídeo quede ahí yo creo que lo hemos conseguido José María así que nada muchas gracias y estarás atento a todo lo que pasa con la Fórmula 1 a ver si se define en una maldita desde el comienzo de las carreras Bueno a ver tenemos varias noticias hoy ha saltado los de Carlitos que puede para mí está en un 85-90% de Idaferradi me han mandado las condiciones para ir a Austria y son tan imposibles que probablemente no vaya ir a un compañero desde Alemania en coche y bueno pues mira y además mira lo que estaba leyendo yo hoy así bueno en la portada así que ya sabes Emilio que estamos ahí y que nada que Jesús te ayudará a conectar con él y si no me dices y yo creo que podéis hacer cosas juntos y eso le daría el legado le daría también un empujón internacional muy importante Muchísimas gracias por la idea y por tu cercanía siempre José María un fuerte abrazo y otro para Isabel ya sabes dónde está Bueno gracias a los tres gracias también a Andy que estuvo antes con nosotros y nada muchas gracias a vosotros por haber visto este vídeo sobre el legado de María de Villota hasta el final así que muchas gracias amigos ¡Gracias!